... Transportados por las voces de Radio Nacional, llegamos a la Patagonia, ese vasto territorio de soledades, utopías e inmensidades, donde la radio mantiene un encuentro misterioso y fiel con sus oyentes. Un 25 de noviembre del año 61, nacía Radio Nacional. Radio Nacional es KEL. Hola. ¿De dónde me llamás? De El Cañón de Bárquez. Seguimos transitando este camino. Radio Nacional es KEL, siempre junto a vos. Junto a vos. La dirección de la Escuela 74 de Guajaina, nivel adultos, comunica que han comenzado las clases, deberán pasar por el local escolar para inscribirse a partir de las 5 de la tarde. A Humberto Jara, en Leleque, el camión llegará aproximadamente el martes 15, firma Olga Flores. Al señor Celestino, que Wanda llegó bien. Para Luis Pacheco, en Río Chico, el transporte escolar irá a buscar los niños mañana a las 9 y 30, en el lugar de costumbre. Para Ramón Joaquín López, que se encuentra en la estancia Don Remigio, su familia se encuentra bien, firma su esposa. Así pasó, por LRA 9, Radio Nacional es KEL. Mensajes al Poblador A fines de 1978, cuando Argentina y Chile casi van a la guerra, los mensajes eran censurados. Para la inteligencia militar de entonces, aquellos mensajes podían contener códigos clandestinos, quizás del enemigo chileno, quizás de organizaciones guerrilleras. Bueno, la ciudad de Esquel en estos momentos se encuentra movilizada por este inconveniente que tiene que ver con la erupción del volcán, que finalmente se conoció su nombre verdadero. Después de haber recibido una nevada el día de ayer, en el centro de actividades de montaña La Hoya, ahora la nevada se ha extendido también a la ciudad, desde Radio Nacional es KEL. Sigue vigente la alerta rojo por la situación del volcán Chaitén, el volcán según el parte emitida. La ciudad de Zapala está ubicada en el centro geográfico de la provincia del Neuquén. Allí, la dictadura de Juan Carlos Zonganía instaló una emisora en respuesta a la presencia de señales radiofónicas de Chile. LRA 17 Radio Nacional Zapala En la provincia de Neuquén Radio Nacional La radio pública y federal Los boletines comunitarios de Radio Nacional Zapala constituyen una comunicación básica e imprescindible para la población rural. Una de las ciudades más bellas del país vio nacer su propia Radio Nacional en 1978. Eran tiempos en los que se percibía a Chile como un enemigo, por lo que había que expandir las radios de frontera a lo largo de la cordillera. Tenemos otra visita muy importante para nosotros en Radio Nacional y es el señor Nicacio Antinao que es director de Asuntos Indígenas de la provincia y que está de visita en San Martín de los Andes. Buenas tardes, señor Antinao y nos gustaría que nos dijera el motivo de su visita en la localidad. Buenas tardes, Peñi. Esta es mi carta de presentación. Fundamentalmente, para nosotros, la función de gobierno constituye un paso histórico. Constituye el comienzo de una etapa en la que creemos muy importante una reivindicación real, política, social, económica, cultural y religiosa de nuestro pueblo. Con la reapertura democrática de 1983 volvieron algunas voces y algunos temas. Contentos de recibir la visita de dos componentes del grupo cantoral que en el día de hoy van a actuar en el Teatro San José y nos vinieron a visitar. Son el señor Carlos Berguezio y Roby Rojo. Y realmente estamos fascinados. Bueno, esa es la palabra. Porque es la primera vez que llegamos a este bellísimo lugar y nos hemos quedado un poco boquiabiertos. Sin decir, todavía no puedo decir nada porque el paisaje me ha pasado por encima. Puede haber cometido algún error en el camino. Es de extrañar cuando se está llevando valientemente un camino bastante intransitado. Lo he conocido como un sacerdote que hago y lo he visto totalmente libre de toda forma demagógica porque he caminado con él por los caminos de la villa que él atendía. Así como escuchábamos la opinión de Monseñor de Nevares sobre el padre Mujica le pregunté su opinión sobre las madres de Plaza de Mayo y comenzó diciendo cuando los argentinos... Los argentinos nos quedábamos tranquilos, cada uno con los suyos. Ellas en medio de amenazas, de insultos, de humillaciones comenzaron ya poquitas a caminar la Plaza Mayo y creciendo y recibiendo adhesiones y aumentando crearon un clima en el país y también internacional que nos ha facilitado a su manera que hoy estemos en libertad. Hoy el R.A. 53 Radio Nacional San Martín de los Andes también tiene casa nueva y es la voz de uno de los centros de esquí más reconocidos de Sudamérica. Por tercer año consecutivo y porque usted lo hace posible, vuelve... San Martín de los Andes Invernal. Desde el 21 de junio a partir de las 20.15 toda la información de la temporada invernal. La dictadura desplegó en el país un ambicioso plan de radios de fronteras. Al pie del emblemático Cerro de la Cruz, sector sur de la ciudad, se encuentra el R.A. 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobazzi. Pueblo forjado por el ferrocarril y por el incansable esfuerzo de su gente y que tiene como principal y atrayente punto turístico la trochita. El R.A. 54, desde el 4 de octubre de 1978 surcando el aire de la amplia y vasta meseta patagónica. Así, instaló una emisora en medio de la meseta patagónica para contar las ricas historias del lugar. Como un capullito de algodón entre matas negras. Pasado y presente de las instituciones de nuestro pueblo. Correo de Ingeniero Jacobazzi. Su primer encargado fue Juan Vidal. La estafeta duró hasta el año 1924. Dicha oficina se encargaba de distribuir la correspondencia a los camiones que posteriormente trasladaban a Esquel, Niorquín, Cocholila, entre otros. La historia contada por nuestra gente. Radio Nacional. La radio pública. María Torres. Entonces, por ahí pasaba la mente de nuestro padre que si no estuvimos en la escuela, le iban a enseñar que no la lengua mapuche, porque nosotros todos hablábamos nuestra lengua original. Entonces, eso es lo que le enseñaba a nuestro papá. Hablar en nuestra lengua original. Claro, porque en la escuela, como no sé, si yo le hablaba el mapuche, la maestra, no entendía. Entonces, por ese motivo, nosotros no fuimos a la escuela. María Torres. La historia contada por nuestra gente. Radio Nacional. La radio pública. Jacobazzi. Un lugar donde el viento austral es un compañero fiel a toda hora. Y el humor cotidiano, un órgano vital para pelearle al frío. José Cano. Nosotros somos doce hermanos, gracias a Dios. Así le dijeron a mi vieja, ¿cuántos hijos tiene, señora? Doce, todos vivos. Dice, no, hay dos que trabajan. La historia. La historia. Pasa por Nacional. Yo sé bien que hay una tierra, más allá del Colorado, que se hace eco en un grito, arisco, pujante y macho. A 30 kilómetros de la precordillera patagónica, está Alto Río Senguer, una pequeña localidad chubutense. Desde la provincia del río Transparente, en la tierra de gato y mancha, los caballitos criollos que recorrieron toda América hasta los Estados Unidos, transmite LRA 55 Radio Nacional Alto Río Senguer, en el sudoeste de la provincia del Chubut, en la precordillera patagónica. Radio Nacional, desde 1978, nuestra radio. La relación con la comunidad de Alto Río Senguer es constante y fluida. La radio está permanentemente a servicio de la comunidad, en base a que no hay otros medios de comunicación, y no hay teléfonos en la región, la región es muy amplia. Y tenemos infinidad de anécdotas que podemos contar. Cuando la radio no tenía mucho alcance, por ejemplo, había un programa crioso muy lindo, se dio la ocasión en una vez que llegaron dos que eran enemigos. No nos dimos cuenta hasta que en medio de una payada, porque hacían payadas, contrapuntos, se ha terminado el contrapunto y se armó un vestido en la radio, que bueno, tuvimos que sumender el programa, hasta que, bueno, buscamos la manera de darle continuidad con la gente que venía a cantar con nosotros, y bueno, que no sean enemigos. Los programas de esa manera, sí, la idea es que los cantores populares, a que la gente que le gusta hacer este tipo de música, payadas, que tenga relación sobre todo con el ambiente rural donde nosotros se damos, que tengan, por supuesto, su voz en la radio. En lengua mapuche, Chosmalal significa corral amarillo, y es la puerta de entrada al turismo del norte de la provincia del Neuquén. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, emisora perteneciente al Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, creada el 14 de diciembre del año 1978, transmite su programación en amplitud modulada, en la frecuencia de 670 kHz, pluralismo y compromiso, es el lema de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, que, desde su creación, participa activamente, comprometiéndose con la realidad de la comunidad, siendo parte de sus proyectos, progresos y desencuentros. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, la emisora del norte neuquino. Fue la primera radio de la región, un hito histórico, si se tiene en cuenta que se trata de una zona que es como una isla de piedra, a 200 kilómetros de ningún lado. Y sigue llenando espacios que antes estaban vacíos, acompañando a los viajeros, cuando recorren la meseta árida, o los valles cordilleranos. La visita médica del área del hospital se va a realizar mañana. El empaje con los chivos hasta Pichineuquén, ya que el domingo no es del mediodía. Se le informa que no encontraron los vacunos extraviados. Si alguien los dio, que se comunique para mandar unas cosas. Si no puede, que ponga un mensaje. Mensajes al Poblador. El servicio de comunicación de los pobladores de la zona norte. FM 93.5 AM 860. Ubicada en la provincia de Santa Cruz, la radio acompaña a quienes eligieron hacer patria allá, bien lejos de los grandes centros urbanos. Pero quizás la distancia sea buena, si de resguardar ciertos tesoros se trata. En 1981 se declaró a Perito Moreno capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, y se instituyó el día 7 de diciembre como el Día Provincial del Arte Rupestre, y en el año 1999 la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a Cueva de las Manos. Río Mayo es una pequeña localidad del sur chubutense, camino a Santa Cruz por la Ruta Nacional 40. Desde allí comenzó a emitir la señal de LRA 58, intentando servir a una comunidad particularmente rica y diversa. La vida viene del este. En especial desde 1984, Radio Nacional Río Mayo viene reflejando con su programación los heterogéneos intereses de sus oyentes. La Hora de la Mujer Hola amigas, ¿qué tal? Nuevamente junto a ustedes, para convertir un momento diferente de comunicación a través de consejos, recetas, temas de salud, de belleza, y por supuesto la buena música. ¡Voy a cantar estos versos! ¡Con la emoción que me embarga! ¡Tal vez yo no sea larga, pero mi canto lo explico! Soy gaucho, no soy un rico, tengo potro y emprestado, y una oveja y un... No, no, no. Vamos a dejar reírnos de manera reír. Tengo potro y emprestado, una oveja que es quilado, un carnero y no borrego, también tengo un odo perro, para el invierno y mi trabajo. ¿Le aplaudo? ¿Dónde está la brasa? ¡Ve, la! Aquí vemos la llegada de un hombre, el número 20 se llama Omar Jodor, de Comodoro, Rivalavia. Están llegando los otros competidores, ahí llega la gente, el hombre de Perito Moreno, Eloy García. Eloy García, están llegando los otros competidores, aquí esta tarde también, cuando vemos que el cielo se ha puesto gris, y en algunos momentos puede llegar a llover aquí en Río Mayo. Nuestro compañero de tarea, Raúl Oliva, ha ido a tratar de traer al ganador, al gallardo ganador, esta tarde, que entregan pretujones y besos entre toda la gente. Hasta 1986, LRA 30 fue el único medio radial de Bariloche, y hoy sigue siendo la única emisora en amplitud modulada. Imaginé una canción. Nacional Bariloche comunica amplios sectores rurales de la línea sur de Río Negro, el oeste del Neuquén, el noroeste del Chubut, y hasta parte del territorio chileno. Se trata de una convocatoria de los familiares de las víctimas, a las que adhieren y convocan los integrantes de la multisectorial, contra la represión policial bajo el lema, marcha por la vida y la consigna de pedir investigación, juicio y cambio. Se están realizando las exequias del cuerpo del joven fallecido, Diego Bonefoy, muerto por una bala policial. Hay tranquilidad en el barrio, están los despojos de lo que fueron los piquetes, que duraron aproximadamente hasta las 3 y media de la mañana, con algunos enfrentamientos esporádicos. Ahora, todo está marcado por la sangre de las 3 personas muertas. Creo que tenemos que ir a las causas. Yo personalmente creo que hay muchas causas, entre otras, pero que una, bueno, es esta inequidad y esta falta de recursos para los barrios pobres. Hay una justicia demasiado largamente esperada. No es el primer chico que mata a la policía, no es el primer chico que la policía tortura. Esta semana vamos a conocer denuncias de las personas que cayeron detenidas el día viernes, posterior a una concentración. Son gravísimas las denuncias. Gente fracturada de la... En la comarca andina, Radio Nacional El Bolsón. 92.3 MHz en FM. 1160 en AM. Teléfono 492-350. E-mail lra57 arroba elbolson.com Esta emisora rionegrina, ubicada en un territorio privilegiado, está en el aire desde el 27 de octubre de 1981. En un valle relativamente pequeño, esta radio alberga a quienes alguna vez soñaron con encontrar allí su lugar en el mundo y donde hacer realidad sus utopías. ¿Para cada instrumento usas una determinada madera o no? Sí, sí, obviamente. Bueno, empezamos con el... Empecemos con un 4. Bueno, el 4 es como... Se puede hacer de nogal, tapas de ciprés. Las tapas de acá, las maderas para las tapas sonoras son el ciprés y el alerce. Digamos que con eso son... Todos los instrumentos se utilizan en esas maderas. Y después, para los demás instrumentos, tanto sean folclóricos como de orquesta, están las maderas, los frutales. Sus programas son escuchados por los pobladores del Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén y vastas zonas rurales de la Patagonia Argentina y la Patagonia Chilena. Y si algo destaca a la comunidad del Bolsón es precisamente su particular composición. Nacional Viedma, AM 1150 y FM 93.5 LRA2 es una de las emisoras más jóvenes de la red de radio nacional. Nació el 14 de diciembre de 1987 poco después de que el presidente Raúl Alfonsín anunciara un ambicioso proyecto. El traslado de la capital argentina a la ciudad de Viedma. Una escala obligada para el viajero que busca el sur como destino. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación lanzó en Río Negro el primer curso de negociación colectiva para dirigir... La Dirección General de Comercio Interior controlará desde la próxima semana los comercios de Viedma para que se cumpla con la exhibición de... La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro solicitará al gobierno provincial... La Unión de Trabajadores de la Ciudad 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 de la Ci